...o profundos conflictos, pero por sobre todo, fértil, abierto a mutuas influencias. Ese borde mar era la plataforma desde la cual mercancías, creencias e ideas, llevadas por medio de voces y manuscritos, confluían o penetraban hacia los mundos interiores, desiertos, bosques, estepas, valles fluviales, ínsulas, amplias mesetas. De caminos en Levante, Antioquía, Palmira, Duleuropos. Más allá, profundos orientes surgían desde las miradas asidas a cabalgondas de caravaneros. Remontando la Galia, Marsella, Fluctunum, Trévenis, luego las tierras boreales que se ofrecían allí en los mares. Mirándose al sol del mediodía, Roma, Hipona, Pingad. Más allá, la frontera del gran desierto. Asomados al horizonte del viejo Pireo, Atenas ahorcajadas. Más allá, Alejandría y Constantinopla. También Antioquía y Tarragona. Porque en edades cristiandades también tronaron desde el mundo fronterizo, desde el interior de las montañas de Armenia y Mauritania, desde los amables Apeninos, así como desde los bosques elsinianos, desde las islas del septentrion como aquellas del mediodía, también desde la peninsular cefarda del sol poniente, hasta los verdores de Ibernia, un poco más tarde. Partes y fragmentos de muchas verdades quedaron diseminados en murmullos de callejones, abiertas álboras o formidables archivos. Acá en rótulos manuscritos, allá en epigrafías conmemorativas. Así se nos ofrece, con una preciosa tapicería strómata, fragmentada, retazos de una dispersión que alguna vez conoció una mejor coherencia. Fue en un tiempo muy postrero al señalado que el grito de un vendedor, entre otros muchos más, llamó la atención de un joven clérico amante de este mundo referido. Quizás la consistencia de los glóbulos oculares o el brillo de las escamas del alimento que él buscaba, lo encaminaron hacia el sitio de un formidable hallazgo. En todo caso, sucedió en un mercado abierto. Pero no cualquiera, sino uno de Constantinopla. Allí, fue en la pescadería, quizás tan digna como aquella de Venecia, lugar de intercambio en donde hasta era posible escuchar a músicos itinerantes de las antípodas. Porque como en las ferias, allí, sobre perfumados mesones, bajo una tienda pero así lo descubierto, la vida encuentra un cobijo y se expone en voces al vuelo. Fue en un lugar como este, en donde otro joven, un nazareno, catorce siglos antes, buscó miradas ofreciendo su palabra frente al mar de Galilea. Una mañana, entre todos aquellos días que formaron parte del año 1436, ahí, en medio de las cotidianidades que dejen la vida en la ciudad de Constantinopla, tuvo lugar un acortecimiento. Tomás de Arezzo, joven clérigo que había acudido a la ciudad para estudiar el griego, desde las tierras Allende del Adriático, vio algo más que los frescos pescados que buscaba. Cerca de las manos de un vendedor, sobre el mesón en donde se exhibía la mercancía del día, es decir, junto al candumen capturado, había una pila de rótulos y folios, algunos aún unidos por la costura de un artífice. Tomás de Arezzo tenido esa extraña sensación sincrónica entre la duda, la sospecha y la certeza. Tomando posiblemente algunas hojas, descubrió con inusitado asombro que se trataba de un códice en una etapa inicial de expoliación a fin de servir como emportorio. Podemos imaginarlo, camino a casa, con sus pescados y ese notable manuscrito adquirido al lego vendedor. Podemos imaginarlo junto al fuego y los preparativos de su colación desglosando a ese griego antiguo. Podemos imaginar el brillo de sus ojos. ¿Qué había adquirido el joven estudiante? Un manuscrito, posiblemente facturado entre los siglos XIII y XIV. Era copia de otros originales, algunos con referencias y articulaciones en redes de escritura, otros únicos, de los siglos XII y III, vinculados probablemente a esa otra ciudad del Mediterráneo meridional, Alejandría. Allí, hacia 1436, en medio del trajín de la tienda de un pescadero, fue que en una atestada ciudad neopopular, pocos años antes que los cañones turcos derribaron las tres líneas de sus formidables murallas, cerrando así un ciclo milenario, Tomás de Arezzo divisó los folios de los restos de un códex escrito en un griego de los siglos II y III, de una de las colecciones de textos más bellos del amanecer del cristianismo alemánico. En ese manuscrito, Alejandría había besado a Constantinopla con la oscura tinta de un cálamo. Allí reposaba para ser sacrificado como mortaja de un fresco alimento. Entre las hojas del manuscrito, quizás, Tomás alcanzó a leer y descifrar, porque precisamente a eso había ido a la ciudad, y en un griego de más de mil años atrás, un párrafo que comenzaba así. Todos ustedes conocen este texto, ¿no? Veo excelentísimo diógnito que tiene gran interés en comprender la religión de los cristianos. Uno de los tantos textos contenidos en ese códice, bajo la forma retórica de una epístola, se transformaría en una de las más significativas apologías cristianas de la época tarno-lenística. De la suerte posterior de este códice, que en 200 páginas contenía 22 textos cristianos apologéticos, catalogado como de cómo viajó en las manos de un obispo croate y futuro cardenal, Juan Stoicovich, futuro cardenal Juan de Rangusa, para comenzar un largo itinerario a través de archivos y bibliotecas europeos. De cómo cruzó los Alpes hasta Basilea y luego de un periplo, terminó en cenicienta presencia en un incendio, en medio de un conflicto en la ciudad de Chamburgo en 1870, podríamos seguir relatando, mas debemos volver a lo significativo del texto mismo, que afortunadamente ya había sido copiado. Por ahora, nos interesa referir que dentro del total de los escritos, el quinto tratado apologético cristiano contenido en él, ha sido uno de los más perspicaces textos que habían definido un modo de residencia cristiana en este mundo. El recordado Henri-Iréné Marroux, uno de los más brillantes historiadores de la antigüedad tardía, compañero de rutas de Henri de Dubac y Jean Danielou, otros inmensos intérpretes de esa temprana cristandad y forjadores de una de las colecciones críticas de los más valiosos documentos de la cristandad, la Surs-Cretien, desde el segundo oeste, nosotros en León, desde 1913 se edita la Surs-Cretien. Henri-Iréné Marroux, como había dicho antes, realizó precisamente en esa colección una edición de este manuscrito. La edición crítica de Marroux, entre otras valiosas, la de Quilemon, Galán, nos reporta planos de legitimidad de la obra y la contextualiza fina del siglo II. Señala la alternativa de la escritura original en una de las grandes ciudades del fecundo mediterráneo, Alejandría, y atribuye posible autoría al maestro de Clemente, Panteno. Otros autores han señalado a Pélez, Clemente de Roma, Marción, Cuadrato, entre otros. Se trata de una apología, dice Marroux, que señala de un modo extraordinario el extraño equilibrio del hábitat cristiano y que revela al mismo tiempo un modo de residir que revela esa particular comunidad eluinística fundada desde una experiencia abierta y en conflicto de un mundo ecuménico, pero también distante de un pleno enraizamiento. Un mundo que se había interetnizado creando una amplia red de vínculos y tramas que en su parte más significativa habla desde las grandes urbes cosmopolitas en donde es posible sentir un extrañamiento de lo propiamente local. Leeré el texto que muchos conocen, ¿no es cierto?, pero para volver a él desde el punto de vista de la residencia cristiana. Los cristianos, dice la epístola de Teodan, ¿no es cierto?, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres. Porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan de una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. A la verdad, esta doctrina no ha sido inventada gracias al talento y especulación de hombres curiosos, ni profesan, como otros hacen, una enseñanza humana, sino que habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le pudo, y adaptándose el vestido, comida y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un temor particular de conducta admirable. Y por confesión de todos, sorprendente, habitan sus propias patrias, pero como fracteros, toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros, toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria tierra extraña. Se casan como todos, como todos se gendran hijos, pero no exponen los que les nacen, ponen mesa común, pero no le echo, están en la carne, pero no viven según la carne, pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo, obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes, a todos aman y por todos son perseguidos, se les desconoce y se les condena, se les mata y en ellos se les da la vida, son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo, son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados, se les maldice y se les declara justos, los vituperan y ellos bendicen, se les injuria y ellos dan honra, hacen bien y se les castiga como malhechores, condenados a muerte, se alegran como si se les diera la vida, los judíos los combaten, como extranjeros, son perseguidos por los griegos y sin embargo los mismos que les aborrecen no saben decir el motivo de su odio, textos más que conocidos, no se han olvidado. ¿Qué modo más paradójico de señalar una residencia? Este párrafo parcial del texto original nos señala un reconocimiento del mundo, el cristianismo no se confunde con cultos salvacionistas que solo se concentran en un más allá, en evasión a esta realidad, pero tampoco invitan un telúrico paganismo, peregrinos en el tiempo reconocen el mundo y se insertan en él, Marrú nos dice que aquí acontece el papel común de los cristianos.